No te perdonaré, no sacrificaré Y no lloraré por ti, mi orgullo para ti Ya no voy a quedar en mi casa esperando tu llamada, nací como tonto Ya no voy a soñar, te desearé y ver, que siempre te quiero, te pierdo mi tiempo Esto es, te voy a enseñar, que puedo vivir y decir, no te necesito más Esta vez, no quiero verte más, no lo estoy así a favor, ya todo se terminó Esta vez, te voy a enseñar, que puedo vivir sin ti, no te necesito más Esta vez, no quiero verte más, no lo estoy así a favor, ya todo se terminó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! All right, oh, y'all looking good, keep it going, keep it going from Facebook, keep it going live, come on. We need more phones. Give me more. Give me more. Oh, yo. Oh, esta vez te voy a enseñar que puedo vivir y decirlo de necesito más. Esta vez. Come on. No quiero verte más, dónde estoy hacia la founded. Ya donde se te rebe. Everywhere. Come on. Esta vez, yo quiero ver de las Lo que soy así acabó Ya todo se perdió Come on, we need more phones out there, come on I want you to light it up for Facebook You're going live Come on, people Put your hands in the air And everybody count to three I want everybody to scream your hands out One, two, three Y'all looking beautiful Come on, everybody say hi